DJ Tito Jones DJ Tito Jones DJ Tito Jones Fede Rodríguez Vaya que lindo nombre le pusiste al caserío 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 Se envuelve en estupideces y te falla Se creen que se lo merecen y se engañan En la calle de loco mía vivo El fiscal tiene tu presión con el tenisimo Terminante el ventao en la vida y lo sentigo Vaya que lindo nombre le pusiste al caserío DJ Tito Jones En la casa Fede Rodríguez Vaya que lindo nombre le pusiste al caserío Vaya que lindo nombre le pusiste al caserío Vaya que lindo 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 le pusiste al caserío Gracias por ver el video.